Sí, ya tocaba que se celebrajen en casa, contentos de poder organizarlo todo, de este despliegue de padres, nadadores y todos los competidores, así que muy contentos. Bueno, todavía estamos en la primera sesión, la primera jornada de las tres que hay, y bueno, este año está siendo un poco más complicado porque ando con sobrecarga en la rodilla, pero bueno, bien, contentos y esperando nadar todo lo mejor posible. Sí, bueno, lo de las rodillas era algo pasajero, así que los objetivos ahora mismo tengo los campeonatos europeos, no, los mundiales, van a ser en Hungría, así que preparándolos e intentando conseguir la segunda mínima que me queda ya para poder estar seleccionado.